De cualquier forma, estoy transmitiéndolo en vivo. Si gustan seguirme aquí en la sesión de Zoom o estarlo monitoreando en YouTube, y si se atoran con algo pueden regresar, les dejo aquí la liga en el chat para que lo vayan siguiendo. De todas maneras, vamos a realizar el ejercicio. Yo calculo que esto no es muy largo. Entonces, yo calculo que estaremos terminando alrededor de las 3. Nos tomamos un descanso de unos 15 minutos para estirarnos, comer algo. Pues también la hora es un poquito, pues si da hambre, ¿no? Ya como a la mitad de toda la sesión. Nos estiramos, comemos algo y regresamos para trabajar con Illustrator para ver algunas cosas de Illustrator. ¿Ok? ¿Alguna duda antes de iniciar? No, profe, todo bien. Todo bien, perfecto. Muy bien, vamos a la práctica de hoy, como les comentaba, voy a mostrarles esto. Este es el póster que vamos a usar. Esto está basado en un tutorial, no es una creación original mía, sino que yo lo tomé en un tutorial, lo adapté un poco y le agregué este logo y estos logotipos como de algunos patrocinadores, ¿no? La idea es simular un póster de un evento a partir de diferentes imágenes que tenemos aquí. También es importante que esto, recuerden, esta práctica hay que entregarla. Le había puesto el día de hoy, pero lo va a ajustar un poquito porque está pendiente la entrega de la semana pasada. Lo voy a ajustar para que esto lo entregamos el domingo, hasta el domingo en la noche. ¿Ok? Digamos, es el lapso para concluirlo. Sin embargo, si lo trabajamos hoy a buen ritmo, hoy mismo queda. Muy bien, vamos a revisar que ya descargué la carpeta de imágenes. ¿Ok? Voy a iniciar Photoshop. Fíjense que, aprovechando lo que arranca, vi que había una promoción de licencias de Creative Cloud en 199 pesos. Entonces, si les interesa, debe ser alguna cuestión educativa, pero, bueno, ya se había comentado, ¿no? Tiene aquí un 60%, pero había visto por ahí otra oferta que estaba como en 199 pesos, estaba un poquito más económico. Si la encuentro por ahí, pues se las comparto. Ok. Bien, ya que tengo abierto Photoshop, en este caso, puedo hacer dos cosas. Voy a ir a la carpeta donde tengo todos mis archivos y voy a revisar. Inicialmente tengo aquí esta imagen, que es esta de Simple Composite Background. Esta es la imagen que vamos a usar para trabajar, ¿no? Entonces, voy a arrastrar esta imagen y la voy a colocar dentro de Photoshop. Es una imagen, como les decía, un tanto pesada. Siempre nos va a aparecer esto. ¿Por qué? Porque trata de empatar el perfil de color de una imagen previa. Sin embargo, como les he comentado ahorita, no nos estamos dedicando como a impresión. Entonces, esto no nos preocupa demasiado. En este caso, yo tengo una imagen, pues, no es tan rectangular como yo quisiera, pero bueno, funciona. Lo vamos a revisar. Si me voy aquí al menú de imagen, aparece en primer lugar el tamaño de imagen. Voy a revisarlo. Aquí me marca que es de 4,016 píxeles por 4,774. Si esto lo reviso en centímetros, pues, más o menos, a lo mejor le cambio aquí la resolución, pero más o menos se está hablando de 141 centímetros, ¿no? Es como un póster muy grande. Nos puede funcionar bien. Si quisiéramos cambiar el tamaño de este póster, también es una buena alternativa. No es problema. Si alguien tiene su máquina un poquito lenta o algo, puede cambiar el tamaño para que no esté tan pesado. Porque sí es un... puede ser un poquito excesivo para la computadora el trabajar con estos 4,000 por 4,700 píxeles, ¿no? Ok. Si no es el caso, aquí lo puedo cambiarlo a 300 píxeles, ¿no? Aquí es una proporción. Noten que activé este recuadro que dice Resample. Si ya desactivo esta opción de Resample, lo pongo a 72, pues, me está marcando que tiene 141 centímetros por 168 centímetros a 72 píxeles por pulgada. Si cambio la resolución, pues, irán 300 píxeles por pulgada, ya buscando mayor calidad, entonces voy a tener un póster más pequeño, de 34 por 40 centímetros. Noten un poquito la relación de esto. Entre más píxeles tenga por pulgada, pues, la resolución va a ser mejor. Pero el tamaño reduce. Por lo tanto, imagínense si yo quisiera una, a lo mejor un póster de 1.20 por 1.40 y le pongo a 300 píxeles por pulgada. Noten que el tamaño anteriormente era 54 megas. Y ahorita se dispara a 600 megas. ¿Por qué? Porque va a tratar de poner muchos píxeles para empatar esa resolución. Entonces, digo, es un poquito, para comentarles, revisen cuando estemos editando en Photoshop si lo que vamos a estar editando realmente sirve para los propósitos finales, ¿no? Porque si voy a trabajar un póster, que a lo mejor es una impresión, pero no necesito tanta calidad, pues, puedo bajarlo a lo mejor a unos 150, ¿no? No sé si me estoy dando a entender con esto, pero siempre, digo, les recomiendo, cuando estén trabajando, vean el tamaño de sus imágenes para saber, pues, cómo lo van a estar trabajando, ¿no? O editando para no cargar procesos a la máquina, ¿ok? Entonces, voy a mantenerlo en este tamaño. Lo reviso aquí, como lo comentaba. 4,000 por 4,774. Si tiene una máquina mediana, no debe haber mayor problema. Muy bien. En este caso, el póster, pues, trata de simular estas medusas, ¿no? Que están así como, como medio flotando en este bosque. Entonces, voy a importar ahora una imagen de esta medusa. Recuerden que yo puedo arrastrar alguna imagen. E incluso la puedo también ajustar en el momento en que la estoy arrastrando. Es una forma de hacerlo. Este método se llama colocar o place en inglés. Digo a Photoshop, ¿ok? Coloca una imagen, la ajustas y aprietas Enter. Recuerden siempre que cuando hago este proceso, va a estar, la capa en cuestión va a estar dentro de este rango como un objeto inteligente. Porque lo coloqué, ¿no? Estoy vinculando al otro objeto. Aquí me aparece este ícono que me indica que es un objeto inteligente. Incluso si lo doy doble clic, me va a abrir la imagen original. Si yo quito ese vínculo rasterizando la capa en cuestión, aquí le voy a decir que rasterice la capa, pierde esa conexión con el archivo original y lo convierte en píxeles. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es, me interesa pues darle un poco de, cómo decirlo, cómo fusionarlo con el fondo, ¿no? Aquí, recuerden que puedo utilizar, en Photoshop, para hacer las cosas tenemos muchos métodos. Aquí puedo poner mejor un item. Puedo poner un overlay, soft light, etc. Tengo muchas opciones de hacer una mezcla de capas. Sin embargo, voy a ayudarme un poco y voy a eliminar lo que no necesito. También para eliminarlo puedo, voy a utilizar el botón de erase o de goma. Puedo hacerlo y empezar a borrar con el pincel de borrado. Puedo borrar lo que no me, no me sirve. Es una forma de hacerlo y además puedo utilizar algo que Photoshop tiene, ya lo hemos visto, que son máscaras. En este caso, puedo agregar una máscara y aquí recuerden que todo lo que yo pinto en color negro sobre la máscara, lo va a eliminar de la capa. Digamos que lo va a eliminar, va a eliminar los píxeles, pero en realidad lo que está haciendo es justamente enmascarillarlos, ¿no? Esto es bastante versátil porque puedo hacer una... Oiga, profe, tengo una duda. ¿Cuáles son las medidas de la plantilla? En este caso estamos usando las de la imagen. 4.016 por 4.774. Va, muchas gracias. Ah, ¿de qué, Roberto? Profe, ahorita me surgió una duda. Estaba en llegar a agregar la imagen de la medusa y cómo la rotó, porque a mí me está la imagen al revés. Ah, muy bien, es una muy buena pregunta. En este caso lo voy a hacer de nuevo, voy a ocultar la capa que estoy usando. En el momento en que yo coloco la imagen, yo estoy muy acostumbrado a hacer esto, ¿no? Igual, si es muy rápido, avísenme. Lo que hago es básicamente arrastrar una imagen, soltarla sobre el espacio de trabajo donde estoy editando esto. Aparece, aparece con esta cruz, ¿no? En este momento lo que está diciendo Photoshop es, ok, voy a colocar una imagen sobre el espacio de trabajo. Y aquí con los controladores que tengo en las esquinas, puedo cambiar el tamaño. Y si me alejo o me salgo un poquito más de esa esquina, noten que cambia el cursor. No sé si en la transmisión se está viendo el cursor. Es un, digamos, como que aparece una flecha curvada. Y con este elemento puedo rotar. Recuerden que si aprieto Shift, la tecla Shift, puedo restringir la rotación a diferentes grados. Y listo, ya que he terminado, lo puedo ajustar ahí. Ahora recuerden que si yo quisiera borrar sobre esta imagen que acabo de colocar, no me va a dejar hacerlo. Me aparece aquí un símbolo como de prohibido. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un objeto inteligente. Ese objeto inteligente, digamos, está vinculado a una imagen original, ¿no? Entonces, todo lo que yo modifique, por ejemplo, si aquí le pongo, voy a simularlo, ¿no? Si aquí le pongo esto y lo guardo, lo va a vincular en mi capa. Déjenme ver, ahora te lo estoy actualizando. Y ahí está, ¿no? Esto es muy útil porque yo puedo tener una composición hecha a partir de varios objetos y hacer modificaciones sobre los objetos inteligentes incrustados, respetando la imagen original. Entonces, todo lo que cambie en esa imagen se va a ver reflejado aquí. Pero aquí puedo aplicarle otros efectos sin modificar esta parte. ¿Ok? No sé si se entiende eso. Sí, profe. Perfecto. Aquí es otra cuestión de... Yo de ahí nada más tengo una duda. Entonces, quiere decir que solo existen estas dos formas de incrustar imágenes como objetos inteligentes o como objetos, ¿no? ¿Correcto? ¿Correcto? En Photoshop, sí. Puedo tener otros objetos que son objetos vectoriales, ¿no? Son como curvas. O qué serían, permíteme, puede ser como texto, ¿no? En realidad son objetos vectoriales. Pero la manera en la que yo puedo integrar las imágenes, sí, es impulsar un objeto inteligente que está vinculado a otro archivo, por así decirlo. Ajá. Y este mismo objeto inteligente, cuando lo inserto, también puedo darle clic en rasterizar. En el momento en que rasterizo, ya lo convierto en pixeles dentro de esta composición. Si se dan cuenta, desaparece un ícono que estaba aquí hace un momento. Aquí lo he vuelto a poner para que se note. Aquí le doy clic en rasterizar y eso rompe el vínculo. Rompe el vínculo a este archivo original. Entonces, ya al romper el vínculo se convierten en pixeles. En realidad son pixeles, siempre son pixeles, porque son imágenes. Pero como lo conserva como un objeto inteligente, si yo quiero pintar o borrar sobre esto, me dice que no. Y se debe ser rasterizado el objeto para poder editarlo. Si quieres rasterizarlo, si le dices que sí, pues ya pierdes conexión. En realidad, ahorita eso no es grave, no nos afecta. Pero vamos a ver, yo creo que la clase que viene, otros objetos o archivos de Photoshop con los cuales pueden ser cosas muy, muy padres, utilizando objetos inteligentes. ¿Ok? Y aquí les decía, es un poquito de acostumbrarnos a nuestro flujo de trabajo. Hay quienes prefieren insertar los objetos inteligentes así, mantenerlos, ¿no? A lo mejor aplican una máscara, hacen transformaciones. Hay quienes de plano esto, por ejemplo, lo voy a quitar, abren una imagen, la copian, la pegan. Y aquí se dan cuenta, al copiar y pegar, se olvida completamente de cualquier objeto inteligente. Estás copiando pixeles sobre pixeles. Voy a transformar esto, ¿no? Para el propósito, lo que queremos hacer en esta práctica, no hay problema si lo metemos como objeto inteligente y lo rasterizamos, o lo copiamos y pegamos. El chiste es que al final vamos a seguir trabajando con pixeles. Ok, voy a mantener esto aquí. Entonces, como les decía, voy a eliminar esta capa para continuar con la que tenía aquí abajo, ¿no? Aquí está esta medusa. Podríamos a lo mejor... Voy a desplazarla con la herramienta V. Ok, voy a sacar una herramienta más. Muy bien. En este caso, aquí está. Tengo esta herramienta de Zoom para hacer también algunas notaciones. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es asignarle una máscara a esta imagen de la medusa. La máscara está aquí abajo. Es este ícono que aparece sobre la herramienta de capas. O más bien sobre la ventana de capas. Y lo define tal cual, ¿no? Es un objeto, o más bien un espacio, un recuadro con un punto negro al centro. Esto me indica que ese recuadro, o lo que aparezca en ese recuadro, va a ser mostrado u ocultado, dependiendo de lo que yo pinte. En este caso, aparece aquí arriba, acuérdense, otro recuadrito que me indica, ok, estás asignando una máscara, ¿no? Y aquí, si selecciono uno u otro, es en donde voy a dibujar. Si selecciono la imagen original, yo voy a poner, en este caso puedo pintar en color rojo, y si selecciono la máscara, noten que aquí, si selecciono la imagen original, puedo seleccionar diferentes colores. Pero si selecciono la máscara, puedo seleccionar, o funciona mejor, si trabajo en blanco y negro. Puedo seleccionar otros colores, azul y todo, pero en realidad, la, lo, lo funcional de estas máscaras es trabajar siempre con blancos y negros. Voy a, voy a borrar esto, no me sirve, nada más era para explicar un ejemplo, que ahorita, al borrar, al querer dar, suprimir o eliminar esto, no me deja. ¿Por qué no me deja? Porque estoy seleccionando la máscara, ¿ok? Debo seleccionar lo que quiero eliminar en la imagen original, y ahí sí, lo borro. Lo estoy borrando porque lo hice nada más para explicar. Ahora lo que voy a hacer es concentrarme en la medusa. Y aquí, este, esta herramienta de máscaras es muy, es padre porque, pues puedo, editarlo rápido, si algo no me gusta vuelvo a pintar, y no estoy alterando mi imagen original. Voy a hacer esto, entonces voy a pintar. Aquí tengo una brocha que había utilizado en otro ejercicio. Noten que ahí está como, no me interesa que sea así, entonces voy a seleccionar dentro de mi pincel, yo hago la herramienta de brocha, voy a dar clic, y aquí arriba, aparecen algunos presets de pinceles. Una de este. Aquí tengo uno más adecuado, a lo mejor bajarle un poco el tamaño. Aquí está muy chiquito, ya se quedó muy pequeño. Voy a abrirlo un poquito más. Si quieren cambiar de pincel rápidamente, o el tamaño de pincel rápidamente, pueden apretar la tecla Alt, y el botón derecho del mouse, y desplazar el mouse hacia la izquierda y la derecha, y noten cómo rápidamente cambio de tamaño. No es demasiado preciso, depende mucho de qué tan... ¿Cuál botón, profe, y cuál? Alt, la tecla Alt del teclado, la que está al lado de la barra espaciadora, y el botón derecho del mouse, dejo apretado y arrastro. Ahora sí empiezo a pintar esto. Noten que estoy pintando sobre la máscara. Incluso si se alcanza a ver aquí, empieza a aparecer todo lo que yo pinte. Empiezo a aparecer aquí. Esto es bastante útil. No es la única forma en la que yo podría eliminar como las zonas negras de la imagen, pero funciona también. Y funciona, creo que de una manera muy práctica para lo que queremos hacer, porque tengo este borde de la imagen. Oiga, profe, yo aprieto Alt y me sale el gotero. Sí, dejas apretar. Mira, a mí también me sale el gotero, pero luego le aprietas clic derecho, dejas apretado el clic derecho del ratón. Ah, sí. Ok, ok, ok. ¿Ya salió? Sí, sí, sí. Ok. Bien, ya tengo aquí esta imagen. Puedo hacerlo todavía un poco más, a lo mejor reducir más el tamaño del pincel y borrar algunos otros espacios que aparezcan aquí. No lo voy a detallar mucho ahorita, pues no pretendo demorarme demasiado en esta sesión, pero noten que lo puedo mirar. También, si yo quisiera, puedo seleccionar dentro de esta imagen con la varita mágica. Puedo dar que a lo mejor en lo que está en color negro. Voy a ocultar la imagen de atrás para que sea más claro. Y voy a eliminar. No es necesario que los tentáculos queden completamente aislados, porque tenemos la ventaja de que la imagen de atrás es negra, ¿no? Entonces, solamente aquí con la máscara, mejor algunos elementos puedo darlos más. Voy a jugar un poco con la dureza de mi pincel que está aquí en esta sección. Ok, más o menos así, ¿no? Para que las áreas más... Esto es prácticamente lo que necesito. O sea, a lo mejor puedo clonar un poco. Acuérdense que tengo el pincel de clonado. Aquí voy a copiar un poco los tentáculos para que se alarguen. Un poquito, déjenme trabajar aquí. Estoy trabajando, recuerden, puedo alternar entre la máscara y la imagen original. Ahorita me interesa clonar los píxeles, entonces debo trabajar sobre la imagen original. Voy a ver un poco los tentáculos. El visual me lo está poniendo. Esto, como les digo, no me voy a demorar mucho. Ahora, lo que voy a hacer, bueno, antes que nada, voy a guardar mi práctica. el formato de Photoshop para no perderlo en caso de que se vaya la luz o algo, ¿no? Ok. Voy a jugar un poco ahora con las opciones de mezcla. Voy a... Aquí arriba, recuerden que seleccionado la capa, puedo utilizar algunas opciones de mezcla. Aquí tengo este que se llama Lighten, que aparte me ayuda porque ya desaparece un poco más lo que tengo en el... en la parte frontal. Tengo este que es Screen, que se ve un poco mejor. Estamos intentando simular como que estas medusas flotan en el bosque, entonces esto se ve un poco mejor. puede ser aquí a lo mejor Linear Dodge, me gusta un poco más porque incluso se conservan los... los tentáculos, ¿no? En este caso se conservan un poco más. Aquí tengo Lighten, este me gusta, pero a lo mejor no es como el ideal. Aquí tengo Linear Dodge, este me gusta un poco más como se ve. Lighten Color, hay varios, ¿no? Dependiendo, yo les recomiendo como que hay una norma que sí es bueno, como los de Darken, Multiply, estos primeros como que me permiten hacer como transparencias con respecto a lo que tengo en el fondo de la imagen. Pero estas opciones de fusión trabajan muy bien cuando hay otra imagen atrás, ¿no? Noten que aquí si yo le cambio el modo, si no tengo pixeles abajo con los cuales hago un contraste, una diferencia, simplemente no se va a ver. El efecto aparece cuando tengo pixeles atrás. Se combinan, ¿no? Es como que combino la saturación de colores de la capa de arriba con la de abajo y eso me da diferentes efectos. Entonces voy a poner, voy a dejar este, Linear Dodge. Incluso aquí, noten, voy a hacer algo. Aquí me parece que está apareciendo, ahorita por lo que cloné, me está apareciendo esto como estas ondas duplicadas, entonces, voy a olvidarlas un poco. Ok. Voy a dejar esto así. Puedo duplicar esta capa, la voy a duplicar, voy a arrastrarla hasta esta región que es donde puedo crear una capa nueva y noten que al momento de duplicarla y encimarla hasta brilla un poco más, ¿no? Aquí yo puedo jugar un poco con la transparencia de la capa superior. Profe, esperé, ¿cómo, ¿cómo duplicó la capa? Voy a hacerlo de nuevo. En este caso, puedo, voy a hacer, digamos, selecciono la, la capa que quiero duplicar. En este caso, voy a arrastrarla aquí. Hay un botoncito aquí abajo, al lado del bote de basura, en la ventana de capas. Este botoncito es el que me dice agregar capa. Voy a crear una capa nueva. Sin embargo, si le doy clic a ese botón, pues nada más me aparece una capa vacía. Si arrastro una capa que tengo seleccionada a ese botón, me crea una capa nueva. Ya, gracias, profe. Profesor, también se puede concentrar el J, ¿no? Puede ser con control J, ajá. Con alt lo podemos hacer también. Selecciono una capa, selecciono mi herramienta de mover y aprieto alt y listo, ¿no? Puedo copiar una capa. Son varias formas de hacerlo, Igual también, no sé quién lo comentó, ahorita no vi, no vi quién lo comentó, si fue, no sé, no vi, alguien más lo comentó que era con Command J. Yo probé. Aranza, súper. Ahí te acabas de delatar porque usas Mac, ¿no? Eso es de Command J. Lo mismo. Sí, bueno, la costumbre de aprendérmela. Está bien, no, está muy bien, de hecho, pues sí, no les había comentado, estoy acostumbrado a usar Windows, pero cualquier cosa que diga control o alt, control en Mac sería Command y alt es Option. muy bien. Entonces, estamos trabajando con esto, tengo aquí esta parte, voy a duplicarla, puede ser control J, puedo utilizar la tecla alt con la herramienta de mover, o arrastrar esto. Hace rato, no sé si era yo o se veía un poco mejor. bien, aquí podemos jugar un poco con la opacidad, como les decía, para que se sea mejor. y podría a la capa que dupliqué, le puedo cambiar también un poquito el efecto. La capa de abajo, estoy utilizando un modo de fusión que se llama Linear Dodge y la capa de arriba a lo mejor podría usar otro modo, dependiendo de cómo mover, les digo, o sea, no es necesario como seguirlo exactamente, la idea es como simular que esto está flotando, incluso miren, está como que hasta me da un poquito de brillo, pero se ve medio raro. Puede ser este incluso de color, no sé cómo lo funciona muy bien. revísenlo, en realidad, vamos a dejarlo así, más o menos así me gusta, en este caso, voy a seleccionar estas dos capas, ya que lo tengo, ya genero, incluso hay quienes dicen, bueno, a lo mejor le agrego otra, no sé, en este caso, lo que voy a hacer aquí es, voy a mezclar estas dos capas, las voy a fusionar para ya tener solamente una capa, en este caso, voy a utilizar el comando de Layer y le voy a dar clic en Merge, si lo tiene en español, sería acoplar capas, me parece, o fusionar capas, más o menos, no sé, yo casi no lo uso en español, no es por payaso, sino porque hay muchos materiales y muchos recursos en inglés, entonces, rápidamente ubicamos los menús, ok, voy a ponerlo aquí, ok, voy a poner esto, voy a poner aquí, Merge Down, listo, aplico esto, si les aparece algo como esto, si selecciono las dos capas y pongo aquí en Merge Layers, es probable que no aplique el efecto, entonces, voy a seleccionar la capa de arriba, voy a darle clic aquí y selecciono primero, más bien esta que es acoplar hacia abajo, Control-E y une estas dos capas, ok, las dos opciones que les comenté son útiles para mezclar capas que hemos generado arriba, sin embargo, en algunas ocasiones como estamos aplicando estos efectos de mezcla, pues, en algunas ocasiones no funciona tan bien si las uno, que fue lo que estaba sucediendo, ok, vemos ya en nuestro original, yo tengo aquí otros elementos, otras medusas, incluso hasta podríamos cambiarle un poco el color alguna, voy a duplicar, aquí veo que tengo otras dos, voy a duplicar con Alt esta capa, y la voy hacia abajo, noten lo interesante de las máscaras, que eso también es algo importantísimo, en la, digamos, la región de mi medusa es prácticamente esto, pero cuando quiero transformar, la transformación se hace sobre todo el marco, ¿por qué? porque es una imagen a la cual le estoy aplicando una máscara, pues, ahí tengan, tengan en cuenta eso, porque a lo mejor para transformarlo podría confundirnos un poco, que hay zonas que no tienen nada, pero ocupan parte de la imagen, voy a, voy a borrar esto un poquito más, a lo mejor esta medusa pues, cambia un poco, ¿no? estas, también es una medusa, pero sus tentáculos son un poco más cortos, aquí yo puedo trabajar también con una herramienta muy padre dentro de Photoshop que se llama Liquify, puedo cambiar el, la forma de este objeto, dentro de filter o filtros tengo este que es liquify, primero tengo que seleccionar la capa en cuestión, luego selecciono filtro, liquify, y aquí me va a aparecer, bueno, me aparece un aviso, voy a estar cargando algunos elementos, esta herramienta es muy práctica, aunque si me apareció un aviso ahí que es un tanto pesadita, entonces si no tienen una computadora demasiado potente, si quieren esto, omítanlo, no es necesario, voy a cambiar aquí el tamaño de mi brocha, lo que hace esta herramienta básicamente es que empiezo a como si fuera un líquido, como si fuera un aceite, mi imagen, está muy padre, puedo empezar a deformar, ¿no? Puede ser así, más o menos, tengo diferentes formas, también aquí hay uno que se llama twirl, aquí lo exageré muchísimo, pero en realidad lo que hace es que empieza a deformar, ¿no? Ups, aquí le apreté escape, pero bueno, es como la idea, ¿no? Podemos deformar un poco la la capa, otra forma de hacerlo, si es que no queremos usar este liquify, puedo seleccionar dentro de edición y transformar, seleccionar aquí una opción que se llama warp, lo voy a hacer de nuevo, aquí en edición, selecciono la capa que quiero transformar, perdón, le doy clic en transformar y aquí la opción de warp, warp y puedo seleccionar aquí dentro de los elementos de grid, tengo aquí varios, ¿no? Tengo varias opciones de hacerlo o utilizar uno personalizado, sería, warp, lo que hace es que me permite cambiar la manera en la que se está deformando este objeto. Este art flow no me gusta, vamos a seleccionarlo. Yo puedo modificarlo, también es una manera de hacerlo, aquí, como les comentaba, no es súper necesario, es una herramienta más, si les funciona o si les agrada hacerlo, también pueden utilizarlo. Muy bien, voy a duplicar esta medusa, lo voy a poner acá, y en este caso voy a duplicarla, pero en espejo, ¿no? Si yo no puedo hacerlo aquí rápidamente dentro de edición, en transformación, y selecciono la opción de flip horizontal. Voy a cambiar esta otra con alt, la duplico rápidamente, arrastro, y cambio el tamaño. Ahí tengo estas medusas, puedo cambiarle también un poco la saturación a uno, si aprieto la combinación de teclas control, supongamos que esta medusa que está acá, vamos a poner un poquito más azul, o un poquito más verdosa, puedo cambiar apretando la tecla control U, o viéndome directamente aquí, después de seleccionar la capa que quiero modificar, voy a cambiar el color, voy a poner los ajustes, tono y saturación, o hue saturation, y aquí puedo cambiar un poquito aquí podemos jugar, puedo cambiar la saturación, a lo mejor hacerla completamente blanca, voy a cambiar un poco nada más para darle una variedad a esto, y a lo mejor esta de acá también voy a usar lo mismo con control U y lo voy a muy bien, ya tengo aquí estas medusas, puedo jugar todavía un poco también con esto, y en algunas quizás me interesaría que se vieran más como el fondo, el fondo de las estrellas, entonces en esta por ejemplo puedo utilizar, le puedo agregar una máscara adicional, en esta parte voy a dibujar esto, ¿no? por una, voy a darle una opacidad a la a la máscara que estoy usando, voy a ir con unos ese es el pincel, ¿verdad? sí, recuerden que estoy usando el pincel sobre la máscara, ¿no? aquí puedo dar algunos detalles más que yo quisiera, más cerco, bajo un poquito el tamaño del pincel, por aquí, a ver, podríamos también a lo mejor, eso ya son detalles, ¿no? pero puedo darle aquí a lo mejor un poco de de brillo, por el caso, por el caso, por el caso, no me encanta cómo se ve, de hecho, si van a hacer este tipo de cosas para agregar brillo, yo siempre les recomiendo que lo hagan en otra capa, los brillos, las sombras, si lo van a hacer aquí, a lo mejor le puedo le dar una biomedusa, por la por aquí, puedo utilizar otra herramienta también que se llama Blur, para difuminar un poco ese eso que acabo de dibujar, voy a implementar esto con objeto de hacer como más difuso el brillo, ¿no? O de plano también podemos usar un filtro que se llama Blur y hacemos un filtro de tipo Gaussian, por hacerlo así y también utilizamos las, alguna mezcla aquí es, digo, es muy aleatorio, ¿no? En realidad estoy haciendo como muy ok, podemos jugar con mucho de esto y digo, no me quiero demorar, ¿no? En esta parte, bien, vamos a, dentro de la medusa también, en este caso le agregué este brillo, podría bajarle todavía también la transparencia, ahí, voy a utilizar ahora, dentro de mis imágenes, tengo este elemento de Simple Composite, aquí lo que voy a hacer es abrir esta parte porque me interesa traerme un poco esto, voy a utilizar este, este elemento aquí, esta parte y lo que voy a hacer es rotarlo con Control T, voy a rotar esto un poco y lo voy a usar como si la medusa tuviera un poquito de relleno relleno cósmico, voy a revisar cuál es la medusa que quiero mezclar y de igual manera voy a agregar una máscara, en realidad esto es como muy sencillo, voy a reducir la transparencia y voy a aplicar esta máscara. Y lo que estoy haciendo es dibujar sobre el contorno exterior de la de la medusa para tener como ese modo de que se note como si esta medusa estuviera rellena con las estrellas, ¿no? Voy a incrementar la opacidad y en este caso de igual manera voy a usar un modo de revisar, siempre me gusta revisar cómo actúan todos, ¿no? Este es mucho, mejor ok, ¿me están escuchando? Se está alentando un poco mi máquina. Sí, por favor. De pronto siento que se está un poco, es lo que les comentaba, ¿no? Como es una imagen un poquito pesada, ya estoy agregando más y más imágenes, más efectos y pues empieza a cargar un poquito. Aquí está, ¿no? Puedo agregar también pues con máscaras a lo mejor aquí mejor solamente me interesa que la parte superior de la medusa esté con esto, ¿no? Incluso puedo clonar con la herramienta de stamp esto esto ya se los dejo a su creatividad en realidad solamente me interesa como dar un efecto de que esta medusa tiene un relleno a partir de un ok esto puede funcionar podríamos repetirlo para las demás medusas perfecto voy a revisar estas que están por aquí también ya está aquí no me fascina cómo se ve puedo agregarle también una máscara para difuminar un poco aunque en realidad es mucho ya es un detalle estoy clavando un poco voy a traerme ahora pues aquí tenemos una casa de campaña que puede funcionar o también esta otra que puede funcionar aquí en este caso si vemos un poquito esta composición pues me parece más interesante utilizar esta fotografía voy a traer esa foto directamente en mi espacio de trabajo recuerden que puedo colocarla eso funciona muy bien la voy a colocar ahí la voy a rasterizar dando click derecho sobre la capa y doy click en rasterizar aquí a lo mejor me interesa voy a seleccionar aquí con la herramienta de marco pero un marco circular en este caso voy a invertir la selección quiero borrar todo lo que está fuera de este marco la idea es quedarnos un poco con lo que está aquí esta agenda de campaña para simular que está en este espacio está en este espacio y a lo mejor ahí está siendo testigo del nacimiento de estas medusas cósmicas voy a seleccionar esto puede ser como les decía con un marco un marco circular voy a seleccionar inverso shift control y y voy a limitar cómodo más o menos como yo quisiera aquí igual podemos utilizar máscaras para hacerlo muy rápido se dan cuenta las máscaras son muy útiles las estoy usando en esta en esta práctica muchísimo igual reviso que se mezcle un poco con el fondo aquí tengo una opacidad del 67% en mi pincel lo voy a incrementar al 100% para que se funcione mejor con el fondo ¿no? puedo utilizar esto no tengo como sí y ya ya van mejorando un poco el aspecto de esto ya tengo ahí como una pareciera que está esta casa ahí metida en el bosque bien pues ahora puedo seleccionar también dentro de esto voy a supongamos aquí vamos a utilizar otra profe tengo un pequeño problema no me deja añadir una máscara de capa no te deja a ver puedes compartirme tu pantalla Roberto sí ahí está y está como seleccionada estoy viendo tu escena ayúdame a hacer algo cierro y abro el programa estoy revisando también tu configuración la tiene seleccionada a ver a ver pinta con tu con la con la herramienta de pincel pinta sobre la a ver desactiva el botón de la máscara en la en la ventana ahí se no te permite es que no se puede o sea lo lo aprieto y no pasa nada ¿cómo? ok a ver vamos a hacer algo abre un archivo nuevo ahorita si quieres déjalo espérame si tal vez haga falta algo a ver trata de reiniciar el programa pero creo que es algo de configuración de la tarjeta puede ser es una déjalo revisar mientras quise alguna 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 información o no si se o si no o o A ver, ya, en cuanto reinicie la visa, Roberto, porque me parece que si es, este, aquí hay una conversación en un foro de Adobe, me parece que hay que... Ya podés. Hay que aplicar una actualización, ¿sí? ¿Ya? Ya, ya, con reiniciarlas todo bien, gracias. Ok, de todas maneras, si pasa esto, digo, les muestro, no sé si es algo como común, que de pronto desactiven algo, aquí está, ¿no? De hecho, mira, aquí está el botón como tú lo tenías, o sea, está como activo, pero no funciona, ¿no? Entonces, aquí lo que comentan es que hay que, bueno, instalaron una, como un fix, ¿no? Como una actualización en Photoshop. Pero otro cuate por acá abajo también dice, no, pues nada más reinicie, así como tú, y ya. Voy a regresar, entonces, aquí a Photoshop. Si en este caso quisiéramos, voy a simular, por ejemplo, que mis medusas, si yo las pongo aquí abajo, pues están, digamos, sobre la casa de campaña y sobre el bosque, ¿no? Si yo quise asimular que algunas de ellas están surgiendo de atrás de las copas de los árboles que aparecen en esta imagen, voy a utilizar una máscara para aprovechar el rango de color. Aquí tengo las siluetas de los árboles en color negro, entonces voy a aprovechar eso para usarlo como máscara. Voy a seleccionar aquí el fondo, voy a dar clic derecho y le voy a decir que Show Hide Other Layers. Dándole clic derecho sobre el ojito, aparece esta opción que dice Show Hide, o sea, ocultar, mostrar las otras capas. En este caso, las voy a ocultar. Y voy a aprovechar aquí en esta parte, voy a seleccionar dentro de el menú de selección, justamente, y voy a dar clic en la opción que dice Color Range, o rango de color. Voy a dar clic aquí en Color Range. Y aquí puedo seleccionar la opción de Shadows, o puedo dar clic directamente, dice la opción de Sampled Colors, voy a dar clic en el color negro. Aparece aquí este gotero, y estoy seleccionando el rango de color negro. Y noten, por ejemplo, aquí dentro de la vista previa, me aparece aquí... Perdón, este, ¿cuál, dónde dijo que lo encontrábamos? Aquí dentro de selección, rango de color. Ok, gracias. La lógica es esta, voy a utilizar el contraste de las copas de los árboles en color negro, para crear una máscara. Y que esa máscara me sirva para ocultar todo lo que esté, por así decirlo, detrás de estas copas de los árboles. No es tan tanto sencillo. Lo que voy a hacer aquí es dentro de este background. Algo que les recomiendo también, y esto es un poco de costumbre. Cuando estemos editando a lo mejor este background, duplíquenlo, puede tener una copia de esta imagen de fondo. Por si modifico algo, y no me gusta, siempre tengo ahí un respaldo de la imagen. Digo, de cualquier forma, también tenemos la imagen original. Pero, pues, si estamos trabajando sobre esto, mantengo aquí una copia de respaldo, e incluso la puedo bloquear, ¿no? Bien. Dentro de este, voy a ver, aquí está marcado. La he bloqueado. Voy a seleccionar entonces este background copy, y voy de nuevo aquí en color range. Seleccionar rango de color. Y aquí me aparece sobre esto. Voy a dar clic en OK. Y noten que aquí tengo, pues, diferentes elementos. Voy a, incluso si los pinto de color. Nada más para asesorarme, ¿no? Aquí tengo muchísimo. Incluso selecciono aquí arriba esto. Quizás no me interesa que seleccione tanto del cielo. Voy a seleccionar aquí en select, perdón, color range. Y a lo mejor bajarlo un poco. Noten que aquí yo puedo tener esto que dice Fusiness. Aquí, como lo tenía 200, pues, casi, casi seleccioné toda la imagen. No me sirve de nada. Voy a bajarle ese rango. Y noten cómo se incrementa aquí el color negro. Aquí funciona un poquito diferente en la vista previa. Lo que me está diciendo es lo que esté en color blanco dentro de la imagen. O lo puedo cambiar aquí, ¿no? En grayscale. O en quick mask. Aquí me está diciendo, noten, todo lo que esté en color rojo no lo va a seleccionar. Lo que esté marcado en negro sí lo está seleccionando. Y aquí funciona un poco mejor, ¿no? Voy a agregar una máscara. Y noten que rápidamente me marca esa máscara. Y quizás dentro de la máscara lo único que tendría que hacer es, pues, eliminar esto que aparece aquí, ¿no? Lo voy a eliminar pintando en color negro. Quizás al inicio les cuesta un poquito de trabajo, pero en realidad lo que estoy haciendo, pues, es aprovechar el color negro y blanco de la máscara para definir qué es transparente y qué no. Y ahora sí, cuando muestro todas mis medusas, el fondo que aparece aquí, debería tener esto. Y aquí viene una pregunta muy interesante. Voy a mover un poco mis elementos, ¿por qué? Pues necesito mandar esta copia de las copas de los árboles, pues, arriba de todas las medusas, ¿no? Para que funcione como esta máscara que quiero. Y ahora sí, noten que cuando muevo las medusas que aparecen abajo de esta copa de los árboles, yo las modifico y las muevo. Solamente se ven atrás de las copas. Voy a mover esta. Pues esta sí tiene como más elementos. Me quedan las más cosas. Ok. 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 Voy a duplicar después esto, digo, no lo quiero hacer ahorita, me tardaré mucho, pero yo, si duplico esta, este brillo que tengo. Lo puedo usar también para las otras medusas que tengo flotan en el ambiente, ¿no? Ah, pues. GB. No. 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 Pero... Muy bien, pues ya básicamente o prácticamente está todo listo me hace falta nada más meter los logos que en realidad los logos ya tengo aquí este logotipo de Electric Forest voy a cambiar el tamaño y voy a procurar que todo lo que meta esté encima de mi máscara de los árboles ¿Por qué? Porque miren que si lo muevo pues va a querer siempre ponerlo atrás entonces no me interesa que esté atrás de los árboles al menos no este logotipo voy a cambiar, voy a quitar el fondo el fondo blanco, voy a utilizar la varita mágica selecciono el color blanco y lo voy a eliminar aquí me marca este error que en realidad no es un error simplemente me anticipé un poco como inserté esta imagen la coloqué como si fuera un objeto inteligente me dice ok conviértelo antes de que conviértelo o rasterízalo antes de poder eliminar lo que no necesitas vamos un poquito con la composición a ver cómo se ve mejor en este caso vamos a duplicar el el evento ¿no? fue el año 2020 vamos a ocupar dentro de este texto vamos a ponerlo en 2021 quedaré con texto este 2021 esta tipografía no me gusta mucho voy a seleccionar la herramienta de texto selecciono el texto que quiero cambiar y a lo mejor ocuparé me gusta un poco más recuerden que aquí puedo utilizar algunos efectos sobre este texto que acabo de agregar voy a dar clic sobre la herramienta de efectos selecciono stroke o trazo me parece que en inglés es trazo y en este caso voy a agregarle un trazo que se hace color o si puedo seleccionar aquí con la con el gotero y quizás ponerle algún no sé algún relleno o algo aquí hay opciones de fusión puede ser mejor un gradient overlay una superposición de relleno con degradado o algo de color o sea aquí puedo jugar con varios varios elementos y pues para darle un poco de variedad con respecto al del año pasado vamos a aquí selecciono el logo principal y a lo mejor puedo cambiarle aquí con saturación voy a decir que en este caso vamos a tener una versión puede ser así no sé no me fascina pero bueno puede funcionar mejor un morado verde y nada más para darle un poquito más como de no sé como un poco más de patrocinio aquí a este a este festival vamos a ponerle algunos logos de patrocinadores recuerden también eso en sus en sus pósters o en sus eventos pues si contemplen que hay ahí algunos patrocinadores estaría interesante sobre todo porque de pronto en los sitios se ve se ve como tenemos el no sé nuestros colaboradores son no algunas organizaciones o marcas no sé aquí lo voy a voy a colocar voy a rasterizar estos logos y voy a eliminar solamente lo que está afuera para dejar aquí estas marcas voy a cambiar un poco el tamaño de mi imagen para poner una línea de color negro aquí abajo en primer lugar voy a seleccionar la imagen para tener una imagen de fondo en color negro y aquí donde dice imagen canvas size o tamaño de lienzo en español y le voy a decir que lo ponga así por mi que sea no 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 Gracias. Gracias. ¿Cómo le metió ese relleno a las letras de 2021? Ah, este es muy sencillo. Mira, lo único que hago es que voy a eliminarlo. En primer lugar voy a eliminar como los efectos. Lo que hago básicamente es escribir un texto y en la parte de abajo, aquí dentro de mi ventana de capas, tengo acceso a este botón, que es el botón de efectos de capa. Son efectos muy prácticos que puedo aplicar sin deformar el texto original. En este caso lo que estoy poniendo es... Doy clic, ¿no? En este caso, y me aparecen varios efectos aquí. Lo que estoy utilizando es un... Digamos que estoy encimando un color verde. Selecciono aquí la herramienta y el color verde. Es un verde, un morado. Aquí mira, por ejemplo, este puede funcionar mejor. Y también estoy utilizando un color de relleno. Aquí también hay un relleno que es ruido, que la verdad está interesante. Aquí puedo poner este randomize. Y listo, ¿no? ¿Sí quedó claro? Sí, muchas gracias. Perfecto. Aquí ya me estoy poniendo estos logotipos para, como les decía, simular a unos patrocinadores dentro del... ...evento. Oiga, profe, ahorita creo que pueda repetir lo del fondo. ¿Y cómo le hizo la capa? ¿El fondo? Sí. Ve que ahí tienen sus capas de la imagen del fondo. Y ese, ese, ese. ¿Cómo le hice esa parte? Claro. Bueno, aquí lo hice para lo que les decía. Todo lo que está abajo de esta, en orden de esta capa, funciona como, como... La lógica es esta. Déjenme juntar todo. Voy a desvincular la, la máscara, ¿no? Aquí la lógica es, estoy usando a partir del rango de color que son las copas de los árboles, que es puro negro. Lo ocupo para crear una máscara que me permita ocultar lo que queda atrás de estas siluetas. No sé si se entienda esta lógica, pero básicamente a partir de esa máscara, todo lo que esté abajo en el orden de las capas y que yo mueva hacia abajo, parece decirlo. Miren, ahí desaparece la medusa. Solamente aparece en las regiones en donde no aparecen o donde no están las copas de los árboles. Lo que hago aquí, lo voy a hacer de nuevo. En este caso, selecciono la, el fondo, ¿no? Voy a duplicarlo. Puede ser con Control-J, como habíamos visto, arrastrando al botón de nueva capa. Y aquí voy a seleccionar, voy a dar clic derecho para mostrar solamente esta capa. ¿Ok? En este caso, lo que voy a usar es una selección llamada rango de color, que está aquí arriba. Entonces, el rango de color, le voy a decir que seleccione todo lo que esté en un rango de color negro, ¿no? O negro puro. Y aquí donde dice fósiles, que es como, no sé, ya. Bueno, técnicamente fósiles es como, ¿qué tan peluchón es? A ver, ¿cómo se llama fósiles? Es como, ¿qué tan, qué tan borroso? Está un poco ambigua la traducción al español. Pero qué tan nítido se acerca al color negro que yo necesito, ¿no? Si le aumento la fósiles, nota que aquí en esta parte, todo lo que es blanco lo selecciona. En este caso, o sea, todo lo que muestra blanco en esta vista previa. Lo que les decía, está un poquito raro, porque la vista previa está haciendo lo inverso, ¿no? Me está mostrando todo lo que es blanco que se ve en esa vista previa, es lo que va a seleccionar. Bueno, justamente es esto. Selecciona los píxeles que entran dentro de ese rango de color negro. Y ya lo tengo. Aquí se agregaron algunos otros, unos píxeles en la parte superior. No me preocupa tanto, lo que me interesaba más era conservar una gran parte de lo que está aquí abajo, ¿no? Ya lo tengo seleccionado y dentro de la misma imagen voy a darle clic en el botón de la máscara. Notas como inmediatamente a partir de la selección, crea esta máscara, ¿no? Y ya nada más me hace falta editar un poco. Lo que voy a hacer aquí es pintar en color blanco lo que quiero que, perdón, pintar en color negro lo que quiero que es que la máscara sea de, digamos, aparezca dentro de la imagen. Y aquí abajo tengo una franja que se me fue por la selección. Aquí todo lo contrario. Lo voy a pintar en color blanco. Podría resultar un tanto ambiguo esto. Oye, ¿por qué pinta el blanco y por qué pinta el negro? Recuerden que estamos trabajando con valores de blanco y negro para transparencia. Aquí, por ejemplo, si yo elimino esto, la máscara en realidad es esto negro. Eso negro es lo que tapa, es lo que, digamos, evita que se vea. Todo lo que está en negro, ya se ve. Sí, ¿queda clara esta lógica? Sí, profe, ya puede hacerlo, gracias. Perfecto. Muy bien. Ahora sí ya lo voy a mover aquí arriba donde están. Listo, prácticamente tenemos ya creado este elemento. Voy a rasterizar esto. Aquí nada más es por un poco de... Voy a mover este número uno un poquito más pegado del... Y listo, guardo mi imagen. Y la voy a subir como... Ayúdenme a subirla como PDF, acuérdense, como PDF dentro de la práctica en la plataforma. Aquí les puse que en formato JPG. Sin embargo, les pido que sea en PDF porque es más práctico revisarlo. Aquí en esta les pedí que lo subieran en PDF también. No, también les pedí en JPG. Discúlpenme esa parte. En la primera sí les había puesto que lo subieran en PDF. Aquí sí está. No, y la idea es que en cuanto yo califico, pueda hacer uso de un display en la plataforma SEA. Aquí incluso también para algunas entregas. Está interesante porque yo les puedo poner aquí algunas recomendaciones, señalar algunas cosas, o incluso también ponerles una hermosa caita feliz de que entregaron bien su trabajo. Entonces, suban por favor en PDF sus entregas. Voy a detener la transmisión de YouTube. Ag Studios. 네. Agro.